Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en condiciones de anunciar que a partir del día lunes va a empezar a trabajar la patrulla ciudadana, como lo habíamos estado comentando hace unos meses. Todo este tiempo estos chicos han estado capacitándose, realizando diversos cursos a los fines de que empiecen a trabajar y custodiar a los vecinos por el momento, por la noche. La idea es que funcione este servicio de vigilancia ciudadana todos los días, de lunes a lunes, entre las 21 horas y las 7 de la mañana. Hemos dividido nuestro pueblo en cuatro sectores. Dos sectores van a ser patrullados por la policía y dos sectores van a ser patrullados por estos chicos de seguridad ciudadana en estos móviles que ustedes ven aquí. Hay uno de estos móviles que está en forma provisoria porque la provincia nos ha prometido un móvil nuevo, seguramente en los próximos días va a ser incorporado, pero hemos decidido hacerlo con un móvil municipal por ahora y después lo cambiaremos. Va a haber una línea telefónica, los móviles y la central que va a funcionar aquí, donde antes funcionaba el área de Senasa. Va a haber una línea telefónica a disposición de los vecinos para que llamen en este horario que acabo de mencionar, de 21 a 7, para recibir reclamos, llamadas de alguna situación que se presente en alguno de los barrios, en algún lugar de nuestra localidad. Los móviles y la central tienen equipo de radio. Cada uno de estos móviles va a estar conducido por un agente municipal y va a estar acompañado por un funcionario policial también y, por supuesto, los otros móviles policiales con personal policial. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el número telefónico del intendente? 457-007. Oportunadamente le vamos a estar haciendo llegar por el área de prensa a la gacetilla entre hoy y el lunes a ustedes para que nos ayuden en la comunicación. ¿Pero el lunes ya comienza? El lunes sí, ya comienza. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? El móvil municipal, ¿por quién va a estar tripulado? El móvil municipal va a estar conducido por un personal municipal, uno de los chicos que ustedes ven aquí hoy presentes, que están vestidos con este uniforme de negro y acompañados por un personal policial. ¿Tienen garantizadas las comunicaciones con la policía intendente? Sí, nosotros vamos a trabajar en una frecuencia con nuestro equipo de radio, pero por otro lado, como va a estar con un policía acompañado del móvil policial, este policía va a tener un handy con comunicación con la frecuencia policial. No podemos meternos nosotros en la frecuencia policial, entonces va a haber que replicar las comunicaciones con el handy de este policía que va a ir en el móvil municipal. ¿Se confunde las cámaras de seguridad? Sí, por supuesto. Aquí nos está faltando un paso siguiente que tenemos que hacer, bueno, por razones de tiempo y de fondo fundamentalmente, va a haber aquí una pantalla de monitoreo, donde se va a estar monitoreando todo lo que ocurre, porque los móviles van a tener sistema de seguimiento satelital, posiblemente también lo incorporemos en los móviles policiales, para que el operador que aquí esté en este lugar, en ese horario, sepa exactamente dónde está cada móvil en cada momento, y si hay que hacer algún operativo, ¿no es cierto?, si hay que movilizar los móviles para concentrarlo en un lugar determinado, puedan hacerlo coordinadamente desde esta central. Intendente, ¿en qué va a impactar esto para los cumbreces y para el turista que visite esta ciudad? Mayor seguridad, prevención sobre todo, lo que pretendemos, o sea, el personal municipal no va a trabajar, por supuesto, en absoluto en la represión, el personal municipal tiene que trabajar en la prevención, o sea, presencia en los distintos lugares de nuestra localidad para prevenir el delito, esta es la función. La represión, por supuesto, está a cargo del personal policial si hiciera falta.